Voy con tu móvil, Andi, adelante, por favor, te vemos, Yandy. Continúa, Lagarto, la polémica en Córdoba por los colectivos que salen de las plazas y que salen también de otros lugares donde no corresponden. Recordemos que hay una ordenanza vigente, promulgada por el Intendente en el pasado mes de septiembre del año pasado que establece que los coches deben salir de la terminal de ómnibus para poder allí ser controlados por personal de la CNRT, también de la Secretaría de Transporte y el Gobierno Provincial porque claramente hay algunos colectivos que no están en condiciones en cuanto a la documentación, en cuanto a los choferes que por allí no descansan lo necesario y también porque en definitiva están escapando a los controles que allí se realizan. Y esto es más que polémico, atención, es un cartel que dice exclusivo de esta empresa que estamos aquí señalando. Aparentemente lo han colocado, digamos, personas vinculadas a esta empresa. Esto está hace ya algún tiempo y aquí hay una demarcación en la calzada, pegadito a la Plaza Alberdi, estamos en Barrio General Paz, vale la aclaración, para que solamente puedan estacionar en este sector esos colectivos. Me decían aquí los naranjitas, los cuidacoches de la zona, que no les dejan estacionar ningún otro vehículo que no sea de esta empresa para que puedan aquí estacionar los transportes. Bueno, esto es así, no les dejan estacionar. No dejan estacionar ni uno. Que así ellos vienen, te meten el pecho, te meten el colectivo, no dejan salir los autos que están estacionados, nada. Casi bueno. Digamos que es un lugar que creen tener exclusivo para la empresa. Esos vinieron, los pusieron una vez ahí. ¿Y los mismos pusieron ese cartel? Vinieron los chóferes con una escalera y pusieron eso. Y después a esas no le dejan en la ura a nosotros, nada. Dicen que no, que eso la municipalidad lo había hecho hecho. Y ellos vinieron a pintar acá. Hay una ordenanza vigente que dice que los colectivos no pueden salir de las plazas. No, mire, hay uno que vino al emperador y lo dijo nosotros del palo ese, pero acá hay que estacionar los autos. Ya hay para allá, no. Porque paran los colectivos del 65. Bueno, sí, eso sí, porque ahí no pueden, porque para el interurbano y el urbano. Pero digamos, en este lugar donde está desmarcado... ¿Qué pasa los colectivos que vienen de Bolivia, que vienen de todas las cosas de afuera? ¿Y a la noche salen, digamos, a las 9? De acá no salen, salen de allá, de la esquina. De la otra esquina. Sí, ya estacionan cuando llegan. Cuando llegan, estacionan todos acá. ¿Y 6 y media de la media? No, eso, ayer vinieron a las 4 de la tarde, 4 y media, 5 y media. ¿Fuerte horario? Fuerte horario. Son todos los que compran afuera y vienen todas las estaciones acá. Muchas gracias. Nada más. Bueno, ahí está, Lagarto. Testimonio de personas que trabajan en el sector, ¿sí? Para que ustedes estén al tanto también, y los vecinos, y por supuesto las autoridades municipales, fundamentalmente los inspectores que también tienen que controlar esto porque es una ordenanza vigente. Está bien, bueno, como siempre ocurre, las normas están hechas. El problema es el control. Así es. Si controláramos, si hiciéramos cumplir las normas, todo funcionaría un poco mejor. Lo que sucede es que, bueno, hacemos la norma, nadie la cumple, nadie la controla y seguimos con los mismos problemas.